En un momento de muchísima emoción, le hemos brindado un homenaje al club atlético de talleres, a la institución, a los jugadores, por el campeonato, por el ascenso, por la enorme felicidad que tenemos los cordobeses de que volvamos a tener uno de los clásicos más importantes del fútbol argentino, y en definitiva con perseverancia, con trabajo en equipo, y con muchas ganas y con mucho tesón, nos han brindado una enorme alegría. Salud y felicitaciones.